Desde la última vez que hablamos de los reptilianos de Roblox Han aparecido muchos otros jugadores pertenecientes a esta especie que hasta el momento desconocíamos Hola que tal amigos yo soy San y hoy hablaremos de este tema que ha sido conversación de muchos usuarios en el juego de Roblox Y que también ha generado mucha controversia Como ya sabrán compañeros muchos de los que han visto mis videos anteriores Se han podido dar cuenta de la última especie que está rondando en estos momentos el juego de Roblox Se trata nada más y nada menos que de los reptilianos Este grupo perteneciente a una especie muy extraña Que según las teorías conspirativas van a dominar pronto todo el mundo Están cada vez más apoderándose de este juego Y como prueba de ello les he mostrado en la introducción de este video Algunas capturas que me han enviado los suscriptores Donde muestran que ya no solo hay un grupo Si no ahora son muchísimos pero muchísimos jugadores y usuarios que están siguiendo a esta especie Aparentemente ellos también desean ser reptilianos O tal vez muchos de ellos ya son parte de este grupo Y están reclutando a más usuarios Así que compañeros en primer lugar y para poder seguir aquí con el video Voy a hacer un stop y les voy a decir lo siguiente Tengan mucho cuidado por favor con esta asociación de usuarios Ya que son seres muy extraños hasta el momento según mis fuentes que me han dicho Ellos están reclutando bastante gente para lo siguiente Aparentemente y según muchos de estos seres La era reptiliana se acerca Y pronto todos seremos parte de esta nueva civilización Es por ello que están juntando y reclutando a nuevos jugadores Por favor observen la imagen que les voy a mostrar a continuación Esta captura me la envió una suscriptora llamada Valery Pedraza A quien agradezco enormemente por estar brindándome información acerca de los reptilianos Al igual que la suscriptora Lucerito San que me han estado apoyando con mucha información Si todavía no se han dado cuenta de lo importante que es esta captura Por favor observen de nuevo La era reptiliana se acerca ya a Heizan Muchos de estos seres que pertenecen a otra civilización lo están afirmando Y es así amigos Esta es la explicación de lo que viene ocurriendo estos días en el juego Todos estos personajes extraños están seguros de que la era reptiliana se acercará muy pronto Pero esto nos deja con una interrogante ¿Cuándo será el momento exacto en que la era reptiliana empiece? Y sobre todo esto también nos lleva a otra pregunta que sería ¿Cómo será la era reptiliana? Muchos ya están teorizando También otros compañeros me han dicho algunas ideas que tienen sobre cómo podrían ser los mapas en la era reptiliana Pero bueno quiero que aclaremos esto a continuación Por favor chicos llegados a este punto les pido a todos que seamos un poco más de mente abierta Para poder pensar y poder comprender lo que podría pasar y lo que podría suceder Si en caso la era reptiliana llegara a Roblox Vamos a empezar explicando algunas cosas que muchos a veces prefieren evitar Pero seguramente se estén preguntando de qué trata o de qué viene todo esto Pues verán Según las últimas informaciones que he estado recopilando y buscando por medio de la web acerca de los reptilianos He encontrado algunas teorías que a continuación les voy a comentar Una de ellas por decirlo así es una de las teorías más dramáticas y a la vez más sorprendentes ¿Por qué? Porque se trata de que los reptilianos no van a convivir en paz con los humanos Sino que por el contrario ellos van a querer dominar prácticamente todo el planeta Y todo lo que tengamos nosotros los humanos Incluido obviamente nuestros juegos Incluido también todos los artefactos Todo el mecanismo que los seres humanos hayamos construido Muy bien amigos esto por supuesto ustedes lo pueden corroborar Buscándolo en Google y buscando la palabra reptiliano o era reptiliana Y ahí les va a salir toda esta información que yo les estoy comentando Como ya les había dicho la era reptiliana no va a ser del todo positiva para los seres humanos Ya que según también las fuentes que están rondando en este momento por la web Es que los reptilianos van a ser mucho más poderosos y mucho más hábiles que nosotros mismos los humanos Entonces hablando un poco más que todo ya de esta teoría Esto significaría que la era o mejor dicho la raza de humanos se vería drásticamente amenazada por estos personajes Y obviamente como ya sabemos en muchas otras películas que hayamos visto sobre invasión alienígena o algo así Sería más o menos lo que pasaría con la tierra Los reptilianos tomarían el poder Pero bueno chicos esto que les estoy contando son teorías conspirativas que muchos quieren ocultar Pero que la verdad es que en la web pueden encontrar para que se puedan informar un poco más al respecto Y bueno compañeros ahora hagamos un paréntesis porque quiero mencionarles algunas cosas Que han estado pasando en este caso con mi cuenta alrededor de estos días Recuerden en el último video que hice envié la solicitud de amistad a un reptiliano para poder buscar información Pues verán amigos ese reptiliano aceptó mi solicitud Voy a explicarles en este momento exactamente que es lo que ha venido sucediendo en el transcurso de estos días Resulta que al día siguiente que yo envié la solicitud de amistad al reptiliano Él aún no me había aceptado la solicitud Y yo pensé incluso que ya no la iba a aceptar Y que por el contrario seguramente iba a rechazar mi amistad Y de esa forma ya no íbamos a poder tener información al respecto Porque ya no iba a poder interrogarlo o hacerle algunas preguntas Que muchos de ustedes seguramente están deseando saber acerca de estos seres Y también sobre la era reptiliana Que por cierto aprovecho el momento para comentarles y decirles Que si ustedes quieren hacerle alguna pregunta al reptiliano Por favor déjenla en los comentarios Ya que después de este video haré una tercera parte Y espero terminar ahí todo acerca de estos extraños seres Y bueno colegas como les estaba diciendo En esa tercera parte voy a mandar las preguntas Que ustedes estén dejando aquí en este video Sigamos entonces comentando lo que había sucedido Después estuve esperando incluso varias horas más Porque pensé que podía darse la casualidad De que este personaje me pueda aceptar Porque aún no había eliminado la solicitud que yo le había enviado Pasó un día más y fue ahí amigos Cuando por fin me aceptó la solicitud Pero no me escribió nada Así que yo también decidí no escribirle por el momento Porque no sabía exactamente qué decirle Después de eso pasó algo estremecedor Que tengo que comentarles de todas maneras Y fue que el reptiliano me envió mensajes Me envió mensajes en Roblox Y que en exclusiva les voy a mostrar hoy día A todos ustedes Cuál ha sido la conversación Que he tenido con este extraño personaje Por cierto amigos decidí grabar esto Para tenerlo como prueba Y que les voy a mostrar a continuación Todos atentos ya que estos seres Parecen personajes muy pacíficos Pero de algo estoy seguro Y es que ellos desean tener más y más seguidores Para poder seguramente algún día Tener una comunidad muy grande De personajes reptilianos en el juego Chicos aquí ya me encuentro en mi perfil Y ahora mismo les voy a mostrar Que el usuario reptiliano Ya ha aceptado mi solicitud de amistad Ahora cuando nos vamos hasta la sección de amigos Van a poder encontrar al usuario reptiliano Que ya está aquí Y no solo eso Sino que también Este personaje me ha enviado mensajes Que como ya les dije Ahora mismo les voy a mostrar Nos vamos a ir hasta el perfil Hasta su perfil del reptiliano Y aquí colegas Vamos a poder ver algo Que les va a llamar mucho la atención Al igual que a mi Cuando por fin entré Dice este nuevo mensaje Los reptiles dominarán el mundo Ese es el nuevo mensaje Que está propagando este extraño personaje Ahora también podemos ver Que tiene muchos otros amigos Entre varios reptilianos Y personajes muy siniestros también Y bueno amigos Ahora si ha llegado el momento De por fin mostrarles La conversación que he tenido El pequeño chat que he tenido Con este usuario Y bueno vamos a comenzar Comentando un poco también Acerca de lo que me ha escrito En primer lugar Me dice Hola San Sé quien eres Y sé lo que estás buscando Eso lo tiene claramente El reptiliano sabe perfectamente Quien soy Y también a que O por que mejor dicho Le he enviado solicitud de amistad Ahora vamos Sigamos leyendo ¿Quieres información? Escúchame atentamente Si quieres saber más de mí Tienes que ir a mi mapa Allí podrás encontrarme Y averiguarás muchas cosas Te estaré esperando Pero recuerda No soy el único reptiliano En este juego No diré nada más Adiós Lo ha dicho bien claro compañeros No es el único reptiliano En este juego Esto claro ya nos queda A nosotros Ya no nos hace Preguntarnos ¿Cuántos más reptilianos Habrán aquí ahora En Roblox? Como ya hemos visto En la introducción De este video Me han enviado Bastantes capturas De otros reptilianos También al igual que él Que muchos de ellos Están esperando Que se acerque La era reptiliana Entonces Ahora voy a escribirle Este mensaje Que ustedes están viendo Vamos a saludarle Hola reptiliano Te agregué para tener Más información Sobre tu especie Y ahora que me dices Sobre el mapa Por supuesto Tenemos que estar allí Amigos Así que le vamos A responder El mensaje Para que él sepa Que nosotros Estamos interesados En la información Y es por eso Que vamos a ir Hasta el mapa Que él nos está diciendo Por favor compañeros En este En este punto Necesito mucho Del apoyo De ustedes Y quiero saber Si ustedes Realmente desean Que sigamos Investigando A esta especie Si llegamos A mil likes En este video Vamos a hacer Una tercera parte Visitando El mapa Del reptiliano Y de esa forma Descubriendo Los últimos Secretos Acerca De esta especie Tan extraña Bueno amigos Como ya les había comentado También Déjenme sus mensajes Y sus comentarios Con las preguntas Que desean Hacerle A este usuario Porque próximamente Iremos A visitarlo Hasta el mapa Que nos ha dicho En este mensaje Y bueno amigos Hasta aquí Vamos a llegar En el video De hoy Espero que les haya gustado Mucho Y que también Les haya servido Bastante Para que tengan Más información Acerca de Estos seres Extraños Y que a la vez Les haya servido Para que puedan Saber un poco más De la teoría De los reptilianos En Roblox Vamos a estar Buscando E indagando Un poco más También acerca De los reptilianos Y que espero En un tercer Capítulo Sobre ellos Podamos concluir Y saber por fin Que es lo que desean Para el juego Y para toda la humanidad Así que cuento Con su apoyo Recuerden Recuerden que si llegamos A los mil likes En este video Vamos a ir Al mapa Del reptiliano Usuario Y por supuesto Yo les voy a dejar El link del mapa También en el próximo video Para que ustedes Vayan y puedan Averiguar Y buscar información Por ustedes mismos Bueno compañeros También les quiero Comentar lo siguiente Hemos creado Una publicación En nuestro grupo De Facebook Con los suscriptores Donde estamos Debatiendo Diversas teorías Acerca de los reptilianos Así que si tú También quieres Dejar tu teoría No te olvides Que puedes ir A mis redes sociales Cuyos links Están abajito En la descripción De este video Para que nos dejes Tu comentario Y yo lo pueda leer Por supuesto Y dejarte Un super like Espero que les haya gustado Mucho este video Si es así No olviden dejarme Un suculento like Y si desean También pueden suscribirse Y activar la campanita Para no perderse Ninguno de los próximos videos Yo soy San Y conmigo será Hasta la próxima Nos vemos Mis mejores amigos ¡Suscríbete!